Seguimos nosotros en 47M y te decía vamos a hablar de stand-up o mejor dicho, vamos a disfrutar de stand-up porque están Comediantes del NEA con nosotros en los estudios. Bienvenidos, ¿cómo están Comediantes? Buenas tardes. Bien, muy bien, buenas tardes, buenas. Me encanta Ignacio, Sil y Ezequiel, ¿no es cierto? Sí, gracias. ¿Qué es Comediantes del NEA? Empiezo por la nena que es como la que va a decir. Bien, Comediantes del NEA, nosotros somos un grupo de estudiantes básicamente, de chicos y chicas que hace un par de meses comenzó un curso con la gente sobre dosis stand-up representados por, bueno, Dan Pereira, Palito Micaela y Guy Ventura, bueno, alguno de los representantes más importantes, es una productora que tiene varios comediantes a cargo y ellos comenzaron, bueno, a notar que en el NEA como que faltaba esto de la formación del stand-up porque si bien ahora está como más popularizado que es una cuestión como solo de improvisación pero hay mucho de armado, de estudio previo, de estructurar un monólogo. Hicimos estas clases, las seguimos haciendo porque seguimos estudiando, ya pudimos hacer nuestras primeras muestras en Resistencia, acá en Corrientes también y ahora nos juntamos todos y todas para hacerlo el próximo domingo. Qué interesante porque un poco lo colectivo propone algo de dejar que el otro haga pero algo de competencia también. ¿Se miden a ver quién hace más reír al público, Ignacio? Yo creo que no, pero más porque es un trabajo en conjunto y somos un grupo de alumnos y se armó como un buen grupo con gente del Chaco, hay gente de Formosa, hay un chico de Paraguay también me parece. Entonces es como que estamos armando el grupo que en el NEA no existía o había muy poco entonces es como que estamos tratando de expandirnos y de hacerlo más conocido a lo que sería el estándar, digamos. Totalmente, vos consumías estándar antes de hacerlo, digamos. Sí, consumía mucho en la pandemia y también un tiempo estuve viviendo afuera y estuve solo en un monambiente, por decirlo, y consumía un grupo que se llama Aislados del Podcast, que son cuatro comediantes, son tres de Buenos Aires y un chico de Venezuela y era como casi que tener una charla con unos amigos en el living y los consumía a ellos y otros muchos más de Buenos Aires, sobre todo. Es súper interesante porque el estándar un poco refleja como cosas muy personales en la... Es como introspectivo, tiene mucho de eso. ¿Vos también eras fanático y después hiciste el curso o estabas buscando trabajo en realidad? Claro, no, sí, estabas buscando trabajo. Seguimos en eso. Justo por ahí no era. No, yo era muy fanático, la verdad, muy fanático. Consumía mucho stand-up desde hace años. Show que venía corriente, siempre trataba de ir a verlo. Y cuando me enteré del curso y que era un curso que al final tenía una muestra, porque había visto otros cursos online sin muestra. Y lo importante es la muestra, porque es donde vos mostrás lo que aprendiste, tenés el primer contacto con el público, la primera risa, el primer aplauso. Y en el curso ellos nos decían que todo lo que les estamos enseñando, cuando lo apliquen y escuchen el primer aplauso, la primera risa, los nervios y esas cosas, se van. Y fue exactamente eso. Los nervios se fueron un poco, seguían estando, pero el sentir el contacto con el público, que la gente se ría de un chiste que creamos nosotros, porque ellos nos dieron las herramientas y nos empujaban y nos decían, dale, escribí sobre qué, sobre esto, dale, y buscale la forma, la parte chistosa, enfocate en esta parte, enfocate acá. Y nosotros lo íbamos creando y cuando tenés el chiste armado y ves que funciona, es increíble. Es una experiencia que al ser fan del stand-up hace mucho tiempo, siempre quise y cuando lo logré hacer, es algo que no se paga. Y aparte tiene como una instancia terapéutica, porque el chiste nació de vos y de una experiencia que a veces hasta pudo haber sido traumática. Sí, la verdad que sí. En mi caso, yo hablo mucho de la ansiedad. Soy una persona ansiosa y lo enfoqué por ahí. En un principio no me venía la inspiración, por así decirlo. Pero es porque estabas ansioso. Exactamente, exactamente. Y cuando relajé un poco, encontré un primer chiste y de eso llegó al siguiente y al siguiente y empecé a escribir un montón, como buen ansioso. Y cuando me di cuenta tenía muchas cosas y tenía que estar eligiendo qué me gusta de esto, me gusta acá. Y empezar a pulirlo para presentarlo frente al público y es lo que nos ayudaron a ser los chicos. Pero nació de mí, de mi parte, ansiosa, digamos. Por supuesto. Y de esto de mirarte desde una perspectiva crítica que es muy interesante, las mujeres tienen todo un mundo para desarrollar ahí. Sí, y exactamente. En mi monólogo yo hablo de lo complicado que es. Ser mujer y como yo me la complico también. Como también, tipo, si hay una cosa me pongo 22 palos en la rueda para que me sea más difícil. Hablo de la terapia. Son muchas mujeres eso, ¿eh? Viste, pero yo lo reconozco. Ah, muy bien. Ahí está la diferencia. Yo lo reconozco. Hago también una comparativa con los varones para no que se sientan afuera. Se las dejo picando para que la vean el domingo. También hablo de la terapia, los pri y los contra de la terapia. ¿Hiciste algunos años de terapia? Sigo, todavía no me dan el alta. Pero viste que voy a terapia y voy con cuidado, porque si cuento demasiado me internan. Entonces estamos ahí así como dando pasitos seguros. También hablo de la maternidad, porque soy mamá separada. Entonces, viste, como un montón de cosas que nos pasan a las mujeres y ahí lo vamos a estar exponiendo el domingo. Y vos, Ignacio, ¿de dónde te agarraste para construir? Yo me agarré de lo que vendrían a ser como observaciones de la vida cotidiana. Más como estuve trabajando de Uber, por ejemplo, de cosas que veo por acá, por corrientes, que me llaman la atención. Y básicamente así, de andar por la calle y ver a qué le puedo buscar la parte chistosa o humorística, por decirlo de alguna forma. Desde dónde tomarlo con algo de ironía, porque a veces son cosas que hasta dan... Digo, tiene que tener como un impacto. Y ese impacto hasta puede ser de un lado visto doloroso y de otro... Gracioso. Algo, sí. Como con otro entusiasmo. ¿Y hay público para eso acá? Cuando empezaste a mirarte, encontraste con cosas. Encordientes, nuestra idiosincrasia. ¿Nos ayuda a reírnos de nosotros? Sí, perdón. Sí, muchísimo. Es más, lo tenía anotado como una observación la idiosincrasia correntina. Pero sí, hay de todo y creo que hay un público bastante general porque nos van a ver chicos de mi edad, de 20, de 23, hasta gente grande. Y creo que para mí, por lo que pienso, el humor se presta para todo y humor se puede hacer con cualquier cosa. Para mí, de mi forma de pensar, el humor no tiene, no sé si barreras o límites. Como para mí se puede hacer humor con todo. Hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta. Como lo veo yo, lo veo por ese lado. Es muy interesante porque el stand-up pone al sujeto como el objeto de lo que pasa. Entonces, a veces no te estás riendo de otros, sino que te estás riendo de vos, aunque el tema sea un tema sensible. ¿Qué les dicen en su casa hablando de sensibilidad? ¿Qué se largaron así a hacer esto? En mi caso... Creo que tenés como claro el tema. Como que el ansioso lo quiere contar. Por eso se lo dejamos. Exacto. Es el que vos mandaste cuando quieras, porque sabemos que vas a querer hablar. Y no, en mi caso yo no le avisé a nadie. Nadie sabía. La muestra fue un domingo y el jueves se enteraron todos. Todos impactadísimos, no lo podían creer. Mi grupo de amigos igual. Y el tema fue que lo hicimos en el teatro flotante y eran un cupo limitado de invitados. Entonces quedó gente afuera. Si bien la gente que me vio o que se enteró que los invité para que vayan, se sorprendió al verme en un escenario agarrando un micrófono. Y ahora mismo en la tele agarrando un micrófono y hablando, completamente descabellado, se estallaron de risa, estuvo genial. Pero después la demás gente que no pude invitar, la repercusión fue el doble. Fue ¿Por qué no me avisaste? Yo también quería ver esto. ¿Hace cuánto haces esto? ¿Dónde compro las entradas para el próximo show? Y uno se pone contento. Primero porque es uno el que está haciendo el stand-up. Y después porque hay interés más allá de los conocidos por el stand-up. Acá en Corrientes, en Resistencia, en Formosa. Y es un circuito que queremos abrir. Y es lo que nos interesa. Ir generando un circuito de presentaciones. Tus compañeros se deben poner muy contentos porque ves que traes público. Es fácil invitar público en general. Conseguir, yo vengo del mundo del teatro y a veces haces funciones que tienen 20 personas. Y que no es un número enorme, pero que es un número bien consolidado que el que va a ver disfruta y hay una y de vuelta. El mundo del stand-up está como configurando ese proceso. Sí, y aparte tiene algo interesante esto que recién contaba ese. Bueno, y cuento algo más de los dos chicos. Ellos son de Corrientes, hicimos muestras en Resistencia. Fueron los dos, fueron gente de Corrientes a verlos los dos también. Así que esto está bueno destacarlo. Mirá, esto que decimos con respecto al stand-up está bueno. Porque hay mucha gente que ha consumido stand-up en las redes, en su casa, así como contaba Nacho. O que nunca fue. Y se encuentra con esta situación y dice, voy, tengo miedo que se burlen de mí. Porque a veces hay algunos humoristas que tienen ese estilo que es respetable. No es el nuestro. Nosotros queremos incorporar al público, pero sin tomar de punto a nadie. Y otra cuestión que también se hace, por lo menos en nuestro grupo, tenemos presentadores. En esta oportunidad, en Mariño, me toca a mí ser la presentadora. ¿Y qué significa ser presentadora de stand-up? Que nosotros le marcamos las reglas del juego a la gente. O sea, ¿qué pasa cuando vas a un stand-up? Vos cuando estás en tu casa viendo stand-up, podés poner pausa cuando quieras. Te vas al baño, te haces un mate. Acá no. Podés aplaudir o no aplaudir. Claro, tranquilamente. Estás con la sábana hasta acá, te tirás... Lo que sea. Puedes hacer eso, ¿viste? Uno hace lo que quiera. En tu casa, hace lo que quiera. Bueno, acá nosotros apelamos a que se rían, a que si algo les da mucha gracia, aplaudan. Que el aplauso no sea solo, que la risa sea para afuera. Todas esas reglas del juego, en el buen sentido de reglas del juego, las contamos. Cuando hacemos la bienvenida con la gente, explicamos a los humoristas que van a estar, los comediantes que van a estar en la noche de hoy. Entonces, todos estamos jugando a lo mismo. Nadie queda afuera. Y como decía Ignacio también, esto es para toda la familia. Obviamente que hay alguna que otra palabrota, pero no hay nada que digas, no, ¿sabés que llevo los pibes con audífonos? Porque acá no pueden estar. Es un momento súper lindo para ir a pasar. Sí, por eso. Y acá, de última, más que lo que podés decir en tu casa, cuando pateaste la mesita de luz no vas a escuchar. Eso es lo máximo. Totalmente. Y vos venías, por ejemplo, Ignacio, del mundo escénico. ¿Alguna vez habías estado arriba de las tablas, en alguna hora del colegio, aunque sea? Justamente eso. Lo único que hice de teatro fue en la escuela, que teníamos como, para los últimos, a partir de cuarto, quinto y sexto, teníamos como una obra a fin de año. Y después, en lo que estuve más cerca fue que estuve tocando la batería por cuatro años y también hacíamos como un show por año. ¿Sos baterista? Tocaba la batería hace mucho tiempo. No, bueno, pero tocás la batería. ¿Estuviste en algo? ¿Tenés como una inquietud artística? Muy poco, pero más de lo del estándar. Venía por, como lo decía ese también, que lo veía mucho por internet. Nunca estuve en una clase, nada, pero vi el flyer que me lo mandó mi mamá, porque sigue al teatro flotante. Y hace un par de años que decía, che, me gusta, veo mucho, qué bueno estaría hacer una clase y ver, a ver, si es lo mío, si me gusta o no, para ver qué tal está, porque sabía que dentro de todo no era improvisación, pero quería ver cuál es la estructura, por decirlo de alguna forma, del estándar. Y dije, bueno, me meto y así es como ahora sigo haciendo la parte del curso avanzado. Por supuesto, y ya empezaste a cortar la entrada, así que no es poca cosa. Ya tuvimos nuestro primer sueldo en Resistencia. Qué bueno. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Y cargué en afta el auto para volver de Resistencia. Claro, sí. Fue un curso, perdón, un show en Mood, a la gorra que hicimos, donde también estuvo de presentadora Silly, y que la verdad, el público en Resistencia se copó, estuvo muy lindo. Resistencia tiene una dinámica de estándar, me parece un poco más aceitada en las presentaciones, en la participación del público. Estoy hablando desde el prejuicio, pero me dirán ustedes. Estuvo muy lindo, la gente se prestó mucho, y era distinto al teatro, al ser en un bar es algo que es con mesas, la gente pide su comida, se toman algo. Por ahí uno cuando está haciendo el monólogo... Por ahí se tomaron tres cervezas, están como más fáciles. Claro, exacto. Esperábamos ver que cada uno pida la segunda ronda y arrancamos. Exacto. No, vimos que por experiencia, primera experiencia, que empezás a escuchar por ahí los platos, los vasos, que en el teatro no pasa, porque todos te están mirando. Pero después repetimos a la semana siguiente nuevamente en Mood, y ya uno va entendiendo que va a escuchar esas cosas, que por ahí no hay que prestarle atención, o se siente por ahí un poco más cercano, porque vos contás algo que te pasa, algo que viste, una observación, y ves que en la mesa dicen, ah, como tal, y se apuntan, o te dicen a vos, te pasa lo mismo, y se apuntan, y es lindo esa parte de la cual voy a decir, la observación empatizó con el público. Totalmente. ¿Vos venís ya de la escena? ¿Vos te la usás? Es como la más elocuente y todo. Yo soy periodista, por eso que paso la más cara rota del grupo. Pero no, yo nunca hice teatro, nunca hice stand-up, me pasaba igual de los chicos que siempre lo quise estudiar, yo soy muy de proformación, de cualquier cosa que quiera hacer, quiero estudiar primero. Y me pasó así tal cual como él, de querer consumir stand-up cada vez que podía, cada vez que iban a Resistencia, y me enteré que yo vio muy cerca de la sala donde se hizo la prueba de, la muestra, perdón, de Guy Ventura. Entonces, bueno, dije, domingo a la tarde, no tengo nada que hacer, y yo quería hacer esto. Fui, hice la primera masterclass, después me enganché al curso. Bastante complejo fue hacerlo, bueno, soy mamá, acá detrás de cámara está mi polluela. Por supuesto, con una cajita hermosa que tiene. Está ahí, entre nada, que sabe que está en el estudio, tiene que estar en silencio ella. Y bueno, y me pasó de que también hice como ese, que medio en silencio hice el curso, yo decía que hacía clases virtuales, pero no decía de qué, y tal cual. El jueves nos pasaron el flyer de la muestra, tipo, no les dije esto, ¿por qué? ¿En qué momento vos hiciste esto? Bueno, ya lo hice, vengan, ya está. Vengan a verlo, consuman. Y la verdad que creo que nos pasa a todos, lo disfrutamos muchísimo. Están los nervios porque querés que la gente se divierta, querés que tu material salga bien, pero lo disfrutamos un montón, un montonazo. Me encanta, me encanta que lo hagan en la escena, pero creo que también hay todo un desarrollo en redes. Entonces, díganme su Instagram, si suben cosas a alguna otra plataforma. Y empiezo por Ignacio. Yo, mi Instagram es arroba Ignacio Itán y el de los chicos de la página es sobredosis.de.standup, que es de Gaby y de Dan. Que esos son como la institución formadora de todos ustedes que son comediantes del NEA. Que ellos también nos pasan el flyer, que nosotros también los subimos y están ahí en la página. ¿Y tenés así como activa las redes? Digo, entro y veo unas shows. No, en mis redes sociales no por ahora, pero en un futuro. Si te sigo, te voy a ver almorzando con los primos, digamos. Sí, seguramente. Sil, vos. Cualquiera de mis redes, TikTok, Instagram, Facebook, es arroba la tía Sili, la tía, C-I-L-I, o buscan Cecilin Sarraldi, sale también. Yo no estoy subiendo tanto particularmente lo de stand-up, porque tenemos dos o tres funciones recién hechas, pero sí, todos los días subo una pelotude diferente. Perdón por el vocabulario. Me gusta. Sí, soy muy de subir las cosas que me pasan y busco darle esa vuelta del humor. Sí, 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 en las historias sobre todo. ¿Y vos, César? Yo, mi Instagram es esequielo.o. 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 Y estoy subiendo, yo le digo bloccito, pero son unos reels, yendo a, hice el primer reel, yendo a Resistencia, al primer show, en Mood, lo repetí en el segundo, en el cual me tocó a mí ser presentador, y después, ayer estuvimos, estuve en una entrevista de radio, estoy editando para subirlo, hoy también voy a subir un videíto con unos pequeños fragmentos que filmé acá, y le estoy dando desde ese lado, ya que, como dijo Silly, tenemos pocos shows, como para estar subiendo por ahí algún chiste. Entonces, estoy mostrando el proceso de ir, llegar, un ratito en el escenario, se escucha la risa de la gente, y estoy yendo desde ese lado, y también van a ver ahí en mi Instagram, si me siguen, lo que serían los flyers, que nos pasan, dada y palito, para que compartamos. Te digo que la intimidad del artista es algo que a la gente le gusta mucho también, háganme la invitación, voy con Silly, porque es como la presentadora del evento. Bueno, este domingo, Espacio Mariño, 21 horas, todos invitados, invitadas, invitades, la vamos a pasar muy bien, somos 10, en total, 10, en total somos los que nos vamos a estar presentando, somos muchos, somos un montón, entonces tuvimos que acotar también, estuvimos practicando, cronometrando nuestro material, un poco más corto, la idea es esa, que vayan a pasar una linda noche, tiene esto de Espacio Mariño, que bueno, también pueden sentarse a tomar, a comer algo, llevar silletas, lo que quieran, queremos que conozcan, lo que estamos haciendo, nosotros bueno, como grupo, lo dijo ese, somos muy sólidos, y queremos bueno, darle este espacio, el estándar para acá, dentro de todo el NEA, hoy en Corrientes, seguramente podremos otra muestra en Resistencia, iremos a Formosa también, la idea es bueno, valorizar el NEA, y lo que es el estándar para acá. Y hay todo un desarrollo en Misiones, que no sabés, lo bonito de la tierra colada, les agradezco mucho que hayan venido, un gusto, están invitados, cuando quieran, tengan show, se vienen, te esperamos el domingo, por supuesto, tomamos a escuchar, pero en serio, no esto del compromiso del vivo, ya me pusieron en la lista de entrada de gentileza, listo, perfecto, me pusieron en la lista de entrada de gentileza, así que vamos a ir, listo, bienvenido, gracias, gracias, un abrazo a los chicos de Comediantes del NEA, estuvieron en 47 millones. ¡Gracias!